Un cordial saludo para todos. En el mes de la lucha contra el cáncer, el Hospital Departamental San Rafael de Zarzal tiene un mensaje para todas las mujeres. El cáncer de cuello uterino es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres de 30 a 59 años. A diferencia de otros cánceres, este cáncer tiene un agente causal, en la mayoría de los casos el virus del papiloma humano. El cáncer de cuello uterino se puede prevenir con un esquema completo de vacunación y se puede detectar a tiempo por medio de la citología. La citología es una manera de cuidarlos. La citología es una prueba ginecológica que ayuda a detectar de forma precoz el cáncer de cuello uterino o cervis. ¿Quiénes se pueden realizar la citología? Mujeres entre 21 y 69 años de edad y mujeres que hayan iniciado vida sexual. La citología pueden detectar enfermedades como cáncer de cuello uterino, lesiones premalignas, alteraciones originadas por el virus del papiloma humano, BPH, infecciones vaginales provocadas por hongos, bacterias y parásitos, trastornos de las células vaginales a causa de la menopausia. Recuerden que la citología es una manera de cuidarnos y la vacunación de prevenir enfermedades. El Hospital Departamental San Rafael de Zarzal les ofrece el servicio de toma de citología y colposcopias y el servicio de vacunación. Los invitamos a que se acerquen y utilicen los servicios que el hospital tiene para toda la familia, porque continuamos trabajando para brindarles un servicio completo y de calidad y continuamos transformando la atención en salud. Los esperamos.